¡Y a mí, a mí, a mí! Tuele una niña que veas por estar Te llamanas de tu alma y sueñas de libertad Duele, no se me va a dar la verdad En la que te va a llegar, que te hagas sufrir En la que te pongan los duelos, te quichas con tu sueño Y te haga volar, que te va a llegar, que te va a llegar En la que te va a llegar, que te hagas sufrir En la que te pierde el poder, con el arrepentimiento Que hace un cuirre pensar, que no por la pena Y nunca por la noche de su vara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!